Recuerden que este próximo 14 de mayo tienen una cita con el fútbol profesional colombiano, Alianza Petolera vs Atlético Nacional, válido por la fecha número 19 por Liga Betflady Mayor en el estadio de Anil Villa Zapata, el encuentro que se disputará sobre las 6 y 20 de la tarde. Por lo anterior, tengan en cuenta que para el ingreso al estadio, existen varias recomendaciones que se deben tener en cuenta para evitar inconvenientes en el escenario deportivo. Estas recomendaciones son las siguientes. Las puertas del Villa Zapata se abrirán a partir de las 4 de la tarde. Los niños de 7 años en adelante entrarán gratis al escenario deportivo con boleta y bajo el acompañamiento de un auto responsable. Está prohibido el ingreso de monedas, correas, bolsos, sombrillas, banderas con tubos, objetos cortopulsantes, ingreso de alimentos y bebidas embriagantes. No habrá venta de taquilla para la venta de boletería. Tengan en cuenta también que se habilitarán las tribunas occidental y oriental. Y para ingresar a occidental, se deberá hacer por los sectores del Coliseo del CF Castellanos y la oriental por la zona del estadio de Béisbol 26 de abril. Estas recomendaciones son muy importantes para que usted pueda disfrutar tranquilamente de las emulaciones de fútbol regional colombiano en este partido que ha generado grandes expectativas hacia los dos equipos.